Buenas tardes. En relación con las recientes declaraciones del señor Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, quiero puntualizar lo siguiente. Primero, el Ministerio recibió la instrucción del Presidente de la República de evaluar la solicitud expresada por el jefe del Clan del Golfo y sus hombres de acogerse voluntariamente a la justicia. Segundo, de manera pronta y eficaz, procederé a reunirme con el señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para definir los alcances de dicha solicitud. Tercero, en conjunto con la Fiscalía General, se evaluará el instrumento legal y el mecanismo que permite a este grupo acogerse a la justicia ordinaria de manera expedita. Cuarto, de realizarse este proceso de acogimiento, se desarrollará en estricto cumplimiento a condiciones dignas y respeto a los derechos humanos. Muchas gracias.